Yo lo resumiría en tres ejes. Descentralización, porque el ministro se ha comprometido a abrir oficinas con capacidad de decisión en las regiones, para evitar que los alcaldes, gobernadores regionales, tengamos que estar viajando constantemente a Lima, para entregar nuestros proyectos, para levantar las observaciones. En segundo lugar, el trabajo concertado, porque aquí se ha podido establecer prioridades en relación a los proyectos que requieren las provincias, las zonas rurales, sobre todo que tienen aún brechas de infraestructura de saneamiento, y a las cuales estamos apoyando incluso para que elaboren sus proyectos, sus perfiles, porque a muchas municipalidades no les alcanza el dinero. Y en tercer lugar, la lucha contra la corrupción. Creo que la lucha contra la corrupción es vital. Si es que no se supervisan bien los proyectos de saneamiento, luego la inversión se vala. Tenemos muchísimos casos de proyectos que no estaban en funcionamiento, que durante su ejecución se han suscitado problemas, y eso actualmente es realmente un pasivo muy grande. Creo que también el gran reto del ministro es transformar el ministerio para que haya la mayor transparencia posible. Creo que es muy acertado que oficinas con capacidad de decisión vengan hacia las regiones y acá se decida todo, porque siempre ha habido los rumores que en Lima solamente atienden los proyectos si es que hay alguna ventaja económica de por medio para uno u otro funcionario. Contra esa lacra hay que luchar. Creo que en ese sentido el ministro ha sido bastante claro y todos apoyamos esa política. ¡Gracias!